Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Sarai de Kiyomi Queen y el día de hoy les voy a enseñar el coro de la canción de Mamamoo, Dinga. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas y a que actives la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de ellos. También puedes seguirnos en nuestros Instagrams y etiquetarnos en tu dance cover si este tutorial te es de ayuda. En la parte superior derecha te dejaré el link del video en velocidad normal para que puedas practicarlo. No olvides que este video es de Mirror. ¡Empecemos! Vamos a empezar dando dos pasos, empezando con nuestro pie derecho. En el 5, 6. En el 7 vamos a subir nuestro brazo izquierdo recto a la altura del hombro y con puli. El brazo derecho debe estar a la altura de la cadera y vamos a dar 4 golpecitos hacia abajo. 7 y 8 y. Mientras mantenemos nuestros brazos en esta posición, vamos a saltar dos veces. Uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y. Tenemos que abrir las rodillas, cerrarlas. Dos veces. 7 y. Para hacer este paso tenemos que estar en puntitos. 7 y. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y. 7 y. 8 y. Derecha, izquierda. Junto con los brazos, cerilla. 5, 6, 7 y. 8 y. A este paso le vamos a añadir un poco de cabeza. Cuando saltemos hacia la derecha, nuestra cabeza va a girar un poco hacia la derecha. Y cuando saltemos a la izquierda, nuestra cabeza va a girar un poquito hacia la izquierda. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y. En el 1 vamos a dar un paso hacia la derecha, llevando también nuestra cadera hacia la derecha. De esta forma. 1, vamos a bajar el brazo izquierdo por acá. 1, en el 2 vamos a subir el brazo derecho. 2, 2, junto con la pierna izquierda. 2. Entonces, 7 y. 8, 1, 2. En el 3 pisamos. 3, llevando nuestros brazos a esta altura. En el 3 y. Subimos la pierna derecha junto con los brazos. Y. Llevando nuestra cadera hacia la izquierda. 3 y. En el 4 pisamos. Y en el 4 y levantamos la pierna izquierda junto con los brazos. Y. Llevando la cadera hacia el lado derecho. 4 y. 2, 3, piso y levanto. 4, piso y levanto. Con los pies lo que haríamos es esto. Estamos 2, 3, piso y. 4 y. Con las manos estamos 2, 3, y, 4 y. Entonces, todo junto. 1, 2, 3, y. 4 y. En el 5 vamos a pisar con nuestro pie izquierdo. 5. Levantando el pie derecho. En el 6 piso el derecho, pero atrás. 6. Levantando nuestro pie izquierdo. Y vamos a girar. De tal forma que quedemos casi viendo hacia la derecha. Entonces, habíamos acabado en el 4 y. 5. Piso. Levanto. 6. Piso. Levanto. Al mismo tiempo, después del 4 y. Vamos a bajar las manos por delante del cuerpo. Y las vamos a cruzar en palma. La derecha debe estar delante de la izquierda. 5. Las cruzamos. 6. Abrimos. Y vamos a abrir en palma. 5, 6. Junto con los pies. 4 y. 5. Cruzo. 6. En el 7 vamos a colocar la mano izquierda en la cintura en la parte de atrás. Y la mano derecha delante de la boca. Con el dedo meñique y pulgar afuera. Y vamos a moverlo de esta forma. 7, 8. Al mismo tiempo que hagamos esto, vamos a ir hacia adelante y hacia atrás. Para esto, en el 7 vamos a pisar con nuestro pie izquierdo. 7. Levantando nuestro pie derecho. En el 8 vamos atrás pisando el pie derecho y levantando el pie izquierdo. 2. Vamos aquí en 6. 7. 8. En el 1 vamos a colocar nuestras manos así cruzadas. La izquierda delante de la derecha. Y vamos a ir derecha, izquierda, derecha, izquierda y a la cabeza. La mano izquierda va a llegar encima de la cabeza con la palma mirando hacia el frente. Y la mano derecha apoyada en la cadera. Entonces estábamos aquí en el 7, 8. 1. Y. 2. Y. 3. A la cabeza, a la cadera. Con los pies al mismo tiempo, después del 7, 8. En el 1 vamos a apoyarnos en nuestro pie izquierdo. 1. Y vamos a jalar el pie derecho. Y. 2. Y. 3. Hasta que se junten ambos pies. Entonces, estamos aquí. 8. 1. Y. 2. Y. 3. 4. En el 3 nos vamos a sentar un poco. 3. Y. Nos vamos a ir levantando lentamente. 3. Y. 4. En el 5, 6. Vamos a colocar nuestra mano así, con la palma mirando hacia arriba y empuña. Y vamos a dar 4 golpecitos hacia abajo. 5. Y. 6. Y. Al mismo tiempo nos vamos a sentar. 5. Y. 6. Y. Nos sentamos en el 5. Y. 6. Nos vamos levantando lentamente. 5. Y. 6. Y. Vamos a recordar desde el 2. 3. Y. 4. Y. 5. Pisamos y cruzamos. 6. 7. Adelante. 8. Atrás. 1. Y. 2. Y. 3. Llegamos y nos sentamos. 4. 5. Y. 6. Y. Después del 5 y 6. Y. Vamos a colocar nuestras manos en frente del cuerpo y en puño. Y los vamos a jalar hacia abajo 4 veces. 7. Y. 8. Y. Al mismo tiempo con los pies vamos a pisar con el derecho en el 7. 7. Y. Levantamos el izquierdo. 8. Pisamos. Y. Subimos. Junto con el pie sería. Vamos aquí. 5. Y. 6. Y. 7. Y. 8. Y. Vamos a recordar la primera parte contando para que nos podamos memorizar mejor. Entonces. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Y. 8. Y. 1. 2. 3. Y. 4. Y. 5. 6. 7. 8. 8. 1. Y. 2. Y. 3. 4. 5. Y. 6. Y. 7. Y. 8. Y. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Y. 2. 3. 1. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7. 8. Continuando, después de 7 y 8 y vamos a pisar con nuestro pie derecho. De esta forma. Nuestras piernas deben estar rectas. Ese es el 1. En el 2, juntamos el pie izquierdo al derecho. 2. Y vamos a flexionar un poco las rodillas. Entonces, 7 y 8. Y. 1. 2. Al mismo tiempo que demos estos dos pasos, vamos a llevar nuestra mano aquí arriba. 7 y 8. Y. 1. Diagonal. Y con las muñecas hacia arriba. 1 y 2. 2 veces. 7 y 8. Y. 1. 2. Junto con el pie. 7 y 8. Y. 1. 2. En el 3, vamos a saltar con los pies abiertos. 3. Flexionando las rodillas, sentadas. Y con las manos arriba. 2. 3. 4. 4. Llevamos los brazos hacia la derecha y sacamos la cadera hacia la derecha. Repetimos una vez más. 7 y 8. Y. 1. Y. 2. 3. Saltamos. 4. 4. Y en el 4 y vamos a saltar con nuestros pies juntos. 4 y. Con los pies juntos y nuestro brazo derecho arriba, nuestro brazo izquierdo a la altura del ombro. Nos vamos a poner en puño de esta forma. 4. En el 5, 6, 7, 8. Vamos a intercambiar. 4 y. 5. Subo el izquierdo, bajo el derecho. Y. 6 y. 6 y. 7 y. 8. Vamos a repetir desde donde saltamos. En 3. 4. Y. Saltamos con el brazo derecho arriba. Intercambiamos. 5. Y. 6 y. 7 y. 8. Al mismo tiempo que hagamos esto, vamos a ir moviendo las caderas. Estamos aquí en el 4. Y en el 5 le damos nuestra cadera hacia la derecha. 5. Y subimos. 6. Y subimos. 7. Y subimos. 8. Es decir que cada vez que mi brazo derecho baje, la cadera va a ir hacia el lado derecho. Y al mismo tiempo tenemos que ir girando nuestro cuerpo. De derecha a izquierdo. Entonces. 3. Saltamos. 4. Y. 5. Y. 6. Y. 7. Y. 8. En el 1 vamos a dar un paso con nuestro pie izquierdo. De esta forma. 1. Levantando nuestro pie derecho. En el 2 pisamos el derecho. 2. Levantando el izquierdo. Entonces estamos aquí en el 8. 1. Izquierdo. 2. Derecho. Al mismo tiempo que hagamos estos dos pasos, voy a colocar mi mano izquierda en frente del cuerpo, con la palma hacia arriba. Y la mano derecha voy a colocarla en el puño y voy a girar dos veces hacia la izquierda. De esta forma. De esta forma. 1. 2. Como si estuviéramos repartiendo algo. Entonces. Estamos aquí en el 8. 1. 2. En el 3 vamos a saltar sobre nuestro pie izquierdo. Levantando el derecho. De esta forma. 3. Pongo mi pie izquierdo y levanto el derecho. Pasamos de aquí. 3. Al mismo tiempo que hagamos esto, vamos a subir las manos. 3. 2. 1. 2. 3. Subimos manos y pies. En el 4, pisamos y bajamos los brazos. 3. 4. Después del 4, en el 5 nos sentamos. 5. Y mientras estamos aquí sentados, vamos a llevar el brazo adelante, atrás, adelante y atrás. Con el dedo índice afuera. En el 5, 6, 7, 8. Nos quedamos en el 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el 1 vamos a exponer nuestras manos aquí y vamos a ir subiendo, dando golpecitos, hasta llegar aquí. Estamos aquí en el 4, 5, 6, 7, 8. 1. Y 2. 3. En el y del 3, y los brazos hacia adelante, 4. Las manos a la cintura. Repetimos desde el 8. 1. 2. 3. Salto. 4. Piso. 5. 6. 7. 8. 1. Y 2. Y 3. Y 4. Vamos a repetir la última parte contando para que nos podamos memorizar mejor. Estábamos en el 7 y 8. Y. 1. Y 2. 3. 4. Y. 5. Y 6. Y 7. Y 8. 1. 1. 2. Y. 4. 5. 6. 7. 8. 1. Y. 2. Y. 3. Y. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 12. 13. 11. 12. flesh. día de hoy. Espero que les haya gustado y que este tutorial les sirva de ayuda. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificación. Subo un tutorial nuevo cada semana. También te dejaré aquí en las sugerencias el video en velocidad normal para que puedas practicarlo. Gracias por vernos.